Hoy simplemente quiero agradecer fuertemente el trabajo en cada área y en cada lugar que el municipal deja día a día. Veo una nueva esperanza en los empleados municipales a medida que vamos caminando y transcurriendo los días de esta nueva gestión. Les agradezco fuertemente y bueno, a disfrutar, a pasarla bien en familia y a redoblar la apuesta que Pinamar necesita de cada uno de ustedes. A disfrutar de ese día y les mando un fuerte abrazo a todos los empleados municipales.